Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más estamos con ustedes aquí en Noticias con William Rodríguez por El Puerto TV. Como siempre muchas informaciones para compartirlas con ustedes en este nuevo día, un día en el que la República Dominicana pues tiene muchas expectativas y todas las expectativas son para que el gobierno, ¿verdad? comience a trabajar, el nuevo gobierno comience a trabajar. ¿Y cuál es el trabajo que se espera? Dos cosas. Que se eliminen las botellas que hay en el poder ejecutivo y en todas las dependencias del gobierno. Y lo otro es que se comience la acción en contra de los corruptos. Pero esas dos cosas, como que se están alejando, como que se ve que hay como una componenda, como una componenda para dejar así las cosas del pasado. Eso es lo que se ve. Vámonos en mediados a las noticias, las noticias de este viernes, viernes 4, 4 de septiembre, año 2020. Estas son las noticias en República Dominicana. Reacciones de la gente al encuentro de Luis Abinader y del PLD. ¿Y qué Luis Abinader se haya ido a reunir a puertas cerradas? ¿Sí? Así fue. A puertas cerradas se reunió Abinader con Danilo Medina y el PLD. ¿Y qué usted cree que se trató en una reunión a puerta cerrada de estos señores? Porque si fuera una reunión, ¿verdad? Que sea publica, que sea lo que están hablando, pero a puerta cerrada, Danilo, el PLD, reunido con Abinader, ¿qué le habrán dicho? Y esto, pues, es una reunión que desencanta a la gente. Sí, porque pone la gente a pensar que ya Abinader fue e hizo un arreglo con el PLD a puerta cerrada y ya el PLD que quizás le prometió el respaldo a algo especial que quiere Abinader. ¿Para qué? Para que no le persigan a su gente, que ha sido la queja del PLD desde que salió del gobierno, que lo están persiguiendo, que lo están desacreditando, que están diciendo, vamos a esperar entonces a ver qué va a pasar en los próximos días después, después del encuentro de ayer. Ay, qué encuentro. Qué encuentro, mis hermanos, pero qué encuentro el de ayer. Qué encuentro hubo en la Casa Nacional del PLD, donde una vez más estuvo el presidente de la República. Sí, porque era frecuente que el presidente de la República fuera a la Casa Nacional del PLD cuando el PLD estaba en el gobierno, pero que vaya el presidente de la República siendo de otro partido. Bueno, Senado estudia préstamos de 155 millones de dólares para redes eléctricas. Siempre hay pendiente un proyecto para redes eléctricas. Y yo no entiendo mucho de eso, pero también hay algunos préstamos de redes eléctricas que están en ejecución. Vamos a esperar a ver lo que el Senado deberá entonces aprobar. Y esa comisión la preside Farid de Raful. Invitaron a los ministros de diferentes instituciones para analizar y que le edifiquen sobre el uso de ese préstamo solicitado por el poder ejecutivo. Bueno, y hubo un concierto musical en el Robert Rick Cabral para alegrar en medio de la pandemia. Ay, la música con la pandemia. Usted vea qué mezcla se hace en la República Dominicana en tiempo real. ¿Quieres ver quiénes son los mayores multimillonarios del mundo? Bueno, el segundo lugar, el segundo lugar está Bill Gates, con una fortuna de 115, 115 mil millones de dólares. Ay, cuánto dinero tiene Bill Gates. Son muchos de esos, mucho dinero, ¿verdad? Sí, pero hay gente que dice, bueno, si él se lo ganó son de él, ¿sí? Pero ese es el segundo lugar, ¿sí? Ese es el segundo lugar de lo más rico del mundo. Señores, la persona con más dinero en el mundo tiene 196.9 mil millones de dólares y es Jeff Bezos, fundador de Amazon en 1994, director general de la empresa y con una participación del 11% de Washington Post, es además propietario de Washington Post y Bruce Orgers, una empresa aeroespacial que está desarrollando cohetes para uso comercial. Ese es el número uno del mundo, el fundador de Amazon, el fundador de Amazon. Ahí tiene el dato para cuando le pregunten que cuál es el más rico del mundo, el fundador de Amazon, para que usted vea que una empresa puede marcar la diferencia en el mundo. En Nueva York exigen respuesta por muerte de un afroamericano a manos de agentes. Bueno, siguen las quejas por las actuaciones de agentes policiales. Beneficios de la maturación cuando el placer es salud. Bueno, ahí está un tema que trae el periódico Diario Libre para la gente que le gustan estos temas científicos y a veces con cierto contenido eróticos. Bueno, pues vamos a seguir con más información. Este es un día de mucha noticia. Es viernes, pero hubo mucha actividad ayer jueves y eso pues hace que se incrementen las informaciones. El gobierno se abre al diálogo con la oposición. Estuvo visitando la oposición el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Lo único que es que la gente no está de acuerdo con esas reuniones a puertas cerradas. Buscarán salida a miles de presos preventivos. Bueno, eso es lo que se quiere que trabajen los tribunales para que determinen si esos preventivos deben seguir en la cárcel o deben ir a su casa. Laboratorio Nacional registra más positividad que los laboratorios privados. Bueno, así es porque al laboratorio nacional solo van los que ya tienen el COVID-19. Tres jueces no serán acusados por la fuga de Quirinito, el que se hizo el muerto. Ustedes saben lo que es eso. Cientos de personas protestan en Haití por asesinato de abogado en Puerto Príncipe. Bueno, sigue esa queja por esa violencia de Haití. Eso es muy lamentable, señor. Muy lamentable. En estos meses han muerto 1,800 una persona a causa del COVID-19 en República Dominicana. Yo diría en este año. ¿Qué dicen en estos meses? Cualquiera cree que es un par de meses, ¿no? Es en todo lo que lleva el COVID. Virólogo advierte no bajar la guardia frente a la pandemia. Bueno, haremos eso entonces, señor virólogo. Si es eso que hay que hacer. 20 enfermeras han fallecido en República Dominicana por el COVID-19. Hay 20 enfermeras. El Senado aprueba presupuesto con aumento de la deuda. Modificaron el presupuesto para poder buscar más dinero prestado. Bueno, apresan a 11 haitianos en incidente frente a un cuartel de la policía. Bueno, eso es preocupante. Sí. Preocupante, preocupante. Bueno, y ahí veo que en el medisbol de la grande liga los dominicanos siguen activos. Polanco, por ejemplo, dio dos hits en el triunfo de los piratas anoche. Bueno, eso está bien. La gente, pues, está siguiendo. Está siguiendo la gente de su... la actuación en la pelota dominicana. Y eso es interesantísimo. Bueno, quiero saludar a la gente que está en el chat. Especialmente a Gina, a Gina Peña, que dice presente ahí con un super chat. Gina Peña dice presente con un super chat. Motivando ahí a la gente, como siempre, Gina Peña, a que se pongan al día con el super chat. Gina Peña dice, Gina Peña, ella dijo presente y se puso presente con un super chat. Gina Peña, todos esos... Todas esas colaboraciones son interesantes para nosotros porque, de verdad, señores, que aquí hace falta recursos para poder echar hacia adelante. Saludos, saludos, saludos a la gente que está en sintonía. Repito, un saludo especial para Gina Peña, que ya dijo presente con un super chat en este día. Saludos a Jonathan, a Jonathan Díaz García, a Josefa Guerrero, también a Francisca de la Cruz, a Ariel Rivas, a... Ariel está muy activo. A Gina Peña, que está cocinando, como siempre, Gina Peña. Y buena que quedó la comida, ¿verdad, Gina? Milly Rodríguez, gracias a Milly, que siempre está compartiendo estas emisiones de En Noticia. Andrés Arriba, ahí está Gildo Centurión. Bueno, y ahí veo el super chat de Gina Peña y dice, vamos a apoyar a William en lo que se pueda. Gracias a mi gente. Hoy es viernes, dice Gina Peña y hace un aporte en un super chat. También José Guerrero, dice, presente con otro super chat. Gracias, gracias a José Guerrero, que está activo con nosotros. La gente, señores, diciendo presente en esta emisión de En Noticias. Gracias, gracias a todos los que están participando a esta hora en el chat. Participando en el chat con mucha, pero con mucha actividad. Gracias, muchas gracias a todos los que nos ven por los diferentes canales, por los diferentes canales que están activos a esta hora. Gracias, muchas gracias a todos, a todos ustedes que están permanentemente con nosotros. Gracias a los que están también en sintonía a través de el Facebook, los que nos ven a través de Facebook. Día tras día, pues, dicen presente en esta entrega de En Noticias. Y gracias también a la persona que nos oyen y nos ven más tarde. A ellos, gracias y esperamos que ustedes, pues, también, pues, reciban nuestro saludo. Especialmente para mi amigo Julio Cordero, para mi amigo Elvis Rodríguez. Elvis Rodríguez, el taxista de Nueva York, que siempre dice presente en este canal. Así que gracias, gracias a todos los amigos que un poquito más tarde nos sintonizan. Y a los que están ahora en vivo, pues, bienvenidos, bienvenido sean. Gracias. Gracias. Gracias.